La Federación Ciudad, sus afiliados han realizado sesiones, asambleas, a tratarse de una institución, de una entidad pública. La Policía Nacional se ha sometido a dar el resguardo, a evitar que haya exploraciones públicas, que haya implantamientos entre los afiliados. No ha sucedido esto, nosotros hemos estado pendientes. Las 24 horas ha habido personal en el sector, en el edificio específicamente. Y nosotros vamos a continuar con esta seguridad. El señor Gobernador me ha pedido que hasta el día de hoy se brinde las seguridades a ese edificio. Nosotros continuaremos recauterando la integridad de las personas, la integridad también de los bienes, la cual es nuestra visión. Bueno, yo sí he conversado con el señor presidente Vinicio Nartip, el cual me ha pedido igual el apoyo a que no haya alteraciones del orden público. Incluso el otro día ingresaron igual al edificio, sesionaron sin ningún problema. Igual con el señor Rubén, que también igual incluso el día de hoy se acercó y a dejar aquí unos documentos que él había sido nombrado como presidente. La Policía Nacional en ese aspecto no tiene nada que ver. Nosotros, como le vuelvo y repito, nosotros mantenemos la seguridad de las personas, la seguridad de la instalación. En este caso no ha habido la suspensión de ningún servicio público o de ninguna entidad pública. Entonces nosotros, pero de todas maneras, al tratarse también de una institución, es nuestra obligación legal y moral y cívica en dar la protección. Nosotros no vamos a estar ahí en ningún momento para que se produzca ninguna agresión, ninguna alteración. Gracias.